Música Nuestra sintonía habitual también de todos los martes que nos lleva a hablar del mundo de las plantas, de la naturaleza, de esa mágica naturaleza que día a día nos asombra a todos. Y como siempre, nuestro colaborador habitual, Javier Calela. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Tocayo, aquí estamos. Una semana más. Una semana más. Oye, nos has traído unas plantas preciosas. Yo te he dicho que me quedaba, no sé si es porque metía los colores, me quedo con la blanca. La blanca, ¿por qué será? ¿Qué equipo de fútbol le puede gustar a alguien que nada más ver el blanco se pone nervioso? No, yo no, contento. Contento, venga, vale. Bueno, vamos a hablar hoy, o nos vas a hablar de las alegrías de primavera. Sí, la alegría de la casa. Alegría de la casa, que es una planta, fíjate qué nombre. Con ese nombre, ¿cómo se puede ser alguien antipático? La alegría de la casa es una planta de temporada. En realidad es una planta que se emplea mucho como planta de temporada. Y la vamos a emplear hoy de planta de la semana. Es una planta, ahora mismo están en efervescencia. Las plantas de temporada que digo yo, la petunia, la begonia, los tajetes. Hablemos hace poco de los tajetes, que son plantas que se llaman de temporada porque no suelen vivir más de un año. Aunque ya explicaremos que si tenemos un cierto cuidado, a lo mejor tenemos suerte. Y el frío que tanto las puede estropear, pues la podemos sortear con algún cuidado pequeño. Pero normalmente son plantas empleadas durante la campaña. Bastante hacen porque, oye, están en flor durante varios meses. Eso es muchísimo tiempo en flor. Yo cuando la gente que viene a buscar plantas, lo que pretende es, bueno, lo que buscamos todos es esa planta maravillosa que florece incesantemente, que huele, canta, baila, además supera el invierno sin problemas y no deja de florecer ni un solo día del año. Eso es complicado, es difícil. Tú date cuenta que la mayoría de las plantas de vida larga, pues tienen una floración corta y después se dedican a otra cosa, a crecer, a formar un fruto. Un almendro florece durante 15, 20 días en la primavera. Después hace el fruto, después va trabajando haciendo rama y haciéndose fuerte y hasta el año siguiente nada, está en flor. El tiempo que está en flor, pero como contrapartida vive muchísimos años. ¿Qué pasa? Las alegrías y las plantas de temporada están en flor varios meses. Es increíble, incluso si te lo pones a pensar, es que en realidad es espectacular. Empiezan a florecer a lo mejor el mes de abril y hasta que empiezan los primeros fríos octubre, noviembre, si somos buenos jardineros, pues las podemos tener en flor. Simplemente regándolas bien, dándoles un buen sustrato, abonándolas convenientemente, eso es vital. Y, oye, a disfrutarlas durante un montón de meses en flor. Pedirles más yo creo que es abusar, eso lo digo mucho. Oye, nos has traído aquí tres flores totalmente distintas, ¿no? Vamos, por lo menos a mi parecer. Lo que ocurre es que como en la mayoría de estas plantas de flor se han diversificado muchísimo, aquí no he traído más que dos variedades, aunque dos de ellas, que es la clásica, la alegría de la casa, la Impantians valleriana, es un híbrido moderno que ahora mismo, pues, en colores se ha diversificado bastante, desde el blanco puro ese que tanto te gusta a ti, hasta los colores salmón, los rojos, los rosas, son colores así, en algunos casos incluso muy fuertes. He traído aquí una alegría de la casa roja, rojo sangre de toro, y otra un poquito más rosa, que es un poco bicolor, incluso con un poquito de blanco. Y estas son híbridos modernos ahora que los han seleccionado mucho, sobre todo para que resistan enfermedades, para que resistan incluso más el sol, porque la alegría tradicionalmente, la alegría de la casa era una planta considerada como planta de sombra, de patio, incluso planta de interior. Antiguamente había una variedad de alegría que eran muy altas, muy elevadas, y que se mantenían de año en año un poquito así destartaladas, pero que no florecían como estas, que eran bastante más sensibles a alguna enfermedad como el oídeo, como la araña roja. Las alegrías modernas son híbridos, que aparte de florecer más, son más compactos, se hacen no tan altos, se hacen como una pelota muy manejable, y son muchísimo más duros en cuanto al cultivo. De hecho, ahora mismo no es extraño, no es raro ver en jardinería pública, en nuestros jardines de los pueblos, de las ciudades, la alegría como planta de parterra, ¿no? Sí, claro, junto a la begonia, junto a otras muchas, pero la alegría ha pasado de ser una planta un poquito tomada por delicadas, incluso en plan en jardinería pública, que no te la puedes jugar. Ahí tienes que ser claro, y vamos, no puedes ir con pruebas, los experimentos con gaseosa, y ahora mismo ya no sé hacer experimentos... En verano y en agosto, si puede ser. En agosto. Pues es una planta incluso de jardinería pública, es muy dura. Y se llama, pues eso, impatiens, balleriana es el nombre científico, que la familia es la balsamina CEAE. Lo de impatiens lo tengo que decir, porque eso es una cosa muy curiosa. Los nombres científicos muchas veces hacen alusión a alguna característica de la planta, como sabes, ¿no? Que alguna vez yo lo comenté alguna vez. Impatiens viene de impaciente. Eso te iba a decir, digo, me... De impaciencia. De impaciencia. De impaciencia. Y eso es muy bonito, porque resulta que hay alguna, estas no, como las variedades híbridas, porque además no forman fruto, raramente fructifican, no echan semilla de forma fácil. Pero hay alguna de sus antecesores, alguno de los que le dio nombre a este género de plantas, que cuando forman el fruto, nada más tocarlo, ¡pap! Estalla y disemina, pero estalla. Realmente hace como un estallido, ¡pap! Y las semillas que están dentro de este fruto se diseminan incluso a una cierta distancia. Eso es curiosísimo. Entonces, el que les puso el nombre consideró que es que tenía impaciencia por extenderse, por germinar y por crecer, ¿no? Está bien. Es una cosa bonita, ¿eh? Está bien, está bien el detalle. Sí, es una cosa interesante. ¿Hay alguna planta incluso silvestre aquí, la voy a nombrar, que hace esto mismo? Porque estas características son las que hacen a veces interesantes la botánica y el mundo de las plantas, que dices que no se mueven, están ahí como quietas. Hay como alguno que no conoce la pesca dice que es aburrida. Yo que he sido pescador de aburrido, nada. Pues las plantas pasan lo mismo. No se mueven, no. Pueden ser muy divertidas. Hay dos plantas aquí que hacen lo mismo, dos plantas silvestres. Una oxalis, oxalis corniculata, es una plantita pequeña con las hojas en forma de trébol, que cuando tiene el fruto maduro, en cuanto la rozas un poco, ¡plax! Estalla y lanza las semillas. Las semillas son diminutas. Y simplemente oyes como un repiqueteo alrededor. Si tienes cuidado, estás ahí como calladito, tocas la planta, ¡plax! Oyes un estallido pequeñito y acto seguido por tu alrededor, oyes clac, 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 como caen las semillas por tu alrededor. Eso es curiosísimo. Hay otra que aún es más espectacular. Hay incluso vídeos en YouTube. Yo le invito a cualquiera que los visite porque son realmente curiosos. Que es el Equvalium, el Aterium, los pepinillos del diablo. Si pones pepinillos del diablo en el YouTube, puedes visitar alguna página en la que se observa como cuando es una especie de eso, de pepinillo, un fruto de color verde, con espinitas del tamaño, digamos, que una nuez alargada un poco más grande. Y en cuanto lo tocas, cuando hace calor realmente. Y con un poquito de energía a mediodía, ¡plax! Estalla, pero eso sí que es un estallido. Y se oye incluso, y las semillas salen por allí diseminadas, pero que si estás cerca te pueden poner perdidos porque además son algo carnosas. Eso es muy curioso de ver. Pero bueno, nos hemos ido ya por las ramas, estamos con las alegrías. Bueno, os has traído aquí dos variedades de alegrías, pero también os has traído unas interesantes fotografías. Me voy a quedar con esta, que es muy bonita, porque además tiene una mariposa. Qué bonita, ¿eh? Es que eso es la segunda parte del programa que tiene que ver un poco con las plantas silvestres del momento. Hoy hemos decidido la alegría como la planta cultivada o la planta de temporada de la semana o del momento. Y ahora mismo, pues la verdad es que en el campo ha dejado de llover y estamos un poquito apurados. Porque ya hace meses que no llueve de verdad desde, fíjate tú, las dichosas riadas. Y cuando llueve aquí llueve a veces así. Sí, y ahora mismo, pues ha dejado de llover. De hecho, el sembrado, todo el mundo a lo mejor lo ha oído, pues está bastante apurado. Ha habido pérdidas importantes y en la naturaleza, pues ha pasado lo mismo un poco. Se ha venido todo un poco abajo. Ya no parece este mes de mayo espectacular que suele haber otros años o el principio de junio. Todavía hay muchísima botánica por ver, que digo yo. Ahora mismo está todo un poco apurado. Pero hay plantas que sí que se apañan porque son realmente fuertes. Y ahora hay tres plantas muy vistosas que son fáciles de identificar y que son las plantas silvestres del momento. Una de ellas es la retama, otra es la santolina. Que está ahora mismo con sus flores amarillas por todos los sitios, se pueden ver. Es impresionante. La retama ahora mismo está espectacular. Sí, sí, espectacular. Es lo que aquí mucha gente llama ginestrera o escobizo también. Ahora diremos por qué. El retama de bolas. Es una planta, pues, como muy de aquí. Tiene varios nombres. Es una planta que conoce la mayoría de la gente que tiene un poquito en contacto con la naturaleza. La ginestrera o que cualquiera que ha salido al campo, a lo mejor por la zona del plano, por la zona de la estanca, en una cuneta la ha visto. Ahora mismo, sin ir más lejos, hay un túnel de retamas, retamas paerocarpa, tiene un nombre un poco así como raro, retamas paerocarpa, es una leguminosa. Y este fin de semana mismo estuve por el pantano, por la carretera del pantano del Cibán, ¿sabes? Es una carretera que hicieron para acceso del pantano del Cibán cuando hace años se construía. Antes de aquello eran caminos. Y ahora mismo la carretera está un poquito así como descuidada. Está bastante descuidada, pero a mí me parece que tiene cierto encanto, porque parece como algo como desértico. Las retamas que han germinado en las orillas, en las cunetas de la carretera, se están adueñando de la carretera, la están estrechando, como cuando hablábamos o cuando oíamos esas historias de que en la selva tropical las carreteras duraban una temporada porque enseguida la vegetación las destruía y las raíces levantaban el pavimento y todo esto. Pues algo parecido está pasando allí con las retamas, que es espectacular cómo están creciendo, se están comiendo la carretera, están estrechándola de una forma ahora evidente. Y tarde o temprano habrá que tomar alguna medida, si no, no se podrá pasar por ahí. Pero bueno, es su momento. Están en flor amarillas, preciosas. Y la verdad es que, siendo una planta el resto del año no demasiado vistosa, ahora mismo está realmente muy bonita. Solo dos cosas. ¿Cuánto tiempo van a estar con estas flores tan amarillas? Pues están dos, tres semanas. Además es de este tipo de plantas que seguen en la altitud, escalonan un poquito la floración en la zona nuestra de Caspe y el Bajo Aragón hacia el Cañiz, son las primeras zonas en florecer. Si subes un poquito más hacia el sistema ibérico, hacia el Pirino, aunque no se aleja mucho de la depresión del Ebro, tarda un poquito más. Y tiene un montón de aplicaciones. Vamos a nombrar un par. Y voy a nombrar también a un botánico. Es un botánico del siglo XVI, nada menos, Bernardo Cienfuegos, que es el precursor de la etnobotánica. Y me empleo de excusa esta retama para nombrarlo, porque ahora mismo es una actividad que está muy de moda, asociar las plantas con cuestiones culturales, incluso gastronómicas, todos los usos tradicionales y no solo medicinales que tienen muchas de ellas. Y es interesante que en el siglo XVI, en el 1500 y pico, este señor Bernardo Cienfuegos de Tarazona, un aragonés de pro, uno de los primeros botánicos históricos de España y del mundo, pues estudiara las plantas ya no solo por cuestiones meramente científicas, sino por la relación que tenía con la sociedad y con el mundo popular que le rodeaba. Pues voy a nombrar esta. Una de las características más interesantes es que él decía que al final de una raíz muy larga y flexuosa de la retama se encontraba una castaña milagrosa. Esto era popular, era cultura popular de entonces, que tenía propiedades mágicas y que te hacía crecer el pelo y que te hacía vivir eternamente. Esto, ¿sabes por qué? Pues porque la retama tiene una raíz larguísima, se apaña muy bien en el desierto, es íbero-magrebí, esto significa que es de la península ibérica, el norte de África, y eso ya nos indica un poco dónde se cría. Y las raíces son larguísimas, muy largas, flexuosas, y como que si te lías a buscarlas, son interminables. Es que es imposible encontrarle el final. Y eso es a lo que hacía referencia a este hecho popular. Es imposible encontrarle el final y la castaña mágica a esta retama. Muy bien, pues hemos conocido un poquito más de las plantas de alegría de esta primavera y de estas maravillosas plantas silvestres que siguen decorando nuestros caminos y nuestras carreteras pese a la falta de lluvia que estamos padeciendo en estas últimas semanas. Javier Cadela, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti. Gracias a ti.